Sí, patrón. Miren, Mónica, cómo anda bien, trabajadona. Muy bien, Mónica, me da mucho gusto, mucho gusto. Sí, socio. Sí, socio. Ah, o va a haber cable hoy, amigos, cable hoy. Mónica ya va a poder ver todas sus... Caricaturas. Caricaturas. Telenovelas. Caricaturas. Caricaturas. Ay, sí, Mónica, esas quieres ver conmigo, ¿verdad? Disculpa. ¿No quieres ver conmigo caricaturas? Nunca quería ver caricaturas conmigo. Algún día la voy a ver. Ah, pero ya me han de pedir 24 horas y 7 con ustedes. Ya hiciste la solicitud, Mónica. 24 horas y 7 horas. 24 horas y 7 horas o minutos. ¿Qué prefieres? ¿Horas o minutos? ¿Hay minutos? Ah, sí. ¿Qué van a hacer todo el día, Mónica? No, pues, ¿qué van a hacer? Yo voy a decir lo que vamos a hacer. Pero, ay. ¿Hay qué? ¿Qué enfadó? Pues, quiero enfadarte. ¿Me vas a enfadar? Sí, quiero enfadarlo. 24 horas y 7, Mónica. Pero, ¿me va a gustar? ¿Tú estás diciendo qué pasa? Pues, de verdad, para que se le quite el lujo. Pero, ¿me va a gustar? Como yo lo sé. ¿Me la voy a pasar bien? Claro, se la voy a pasar de lujo. Ah, ok. No, pues, así sí. Pero, con ese pantalón, ni 24 horas y 7 segundos. ¿No sé? No, en serio, en serio, Mónica. No, no me crees. Hija de tu madre. Ay, ay. No, no pasa nada. No, sí, Mónica. ¿Cuánto trae mañana 3 pantalones? Pero, te me quitas eso ahorita. A mí me haría 24 horas y 7 minutos en la segunda. Pero, no te voy a enfadar 24 horas y 7 minutos en la segunda. Usted a mí no. Pero, por lo visto usted, porque va a repetir la misma... Cantaleta. No, lo mismo, el mismo comentario de la otra que le dice la misma pregunta. Pero, es que 24 horas... Que él se faría conmigo, entonces... Pero, aquí no, Mónica. O sea, quiero... No, yo voy a decidir de a dónde lo voy a llevar. Ah, tú vas a decidir. Sí, por eso. Pues, nomás se va a hablar con tus amigos. Yo no voy a decidir de a dónde lo voy a llevar. Pero, ¿cómo dónde, por ejemplo? No, es una sorpresa. Ah, sorpresa. Entonces, nadie va a saber más que tú y yo. Yo, ni tú. Ah, ok. Yo voy a venir y me vas a decir, dale para allá. Ajá, vamos para allá. Y usted no va a decir que no. Ah, ok. Pero, imagino que van a cobrar ahí donde vamos a ir, ¿verdad? Ay, por favor. Se cobra, digo, el lugar. Pues, no sé. No, no, no. Yo voy a decir dónde lo voy a llevar. Ah, ok. Tampoco a las 51. Yo voy a decir dónde lo voy a llevar. Ok, tú vas a decir. Bueno, Mónica, me tienen preparada un 24-7, amigos. Estén pendientes. Y me va a avisar con tiempo para venirme con ropa, con todo. Y juegos de azar, porque me voy a enfadar. Entonces, tengo que traerle. Pues, sí. ¿Qué dijo que enfado? Dijiste. Yo, pues, dije. Pues, quiero enfadarlo de veras. Dije, 24 horas. 24 horas. Digo, 24-7 horas. Ajá. Tengo minutos, pero ahora van a ser horas. Sí, 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 sí. O sea, 24 horas por 7 días. No, 24. Ah, por 7 días sería mejor. Pues, ese es 24-7, mi amor. Por, ah, pues, ah, eso está mejor, dije, sí. Ajá. Ya no son horas, entonces vas a estar 7 días. No. No. Ah, no, no, perdón, 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 no, 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 no. Ya lo dijiste. Un día entero, pues. O sea, para mí eran 24 horas, es un día entero. Sí, un día entero, ajá. Yo decía 7 minutos, pero usted dijo que enfado. Entonces yo le dije, entonces van a ser horas, le dije yo. Sí, horas, horas. 24 horas. Tú acabas de decir algo más importante. No, 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 7 días, no, hombre. No, 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 me escapo. Imagínate. Eso está de lujo, eso está mejor. No, no, no. No, no, no. Todo un día, quizás. No, no, no. Pero me voy a tener que llevar juegos. Nada, quizás, porque va a ser legalmente lo que estoy pidiendo. O sea, ¿no me lo puedes negar? No, sí, te lo voy a regalar, te lo mereces un 24-7. Pero te quiero bien guapa, ¿eh? Guapa, guapa, guapa. Yo voy a decir a dónde lo voy a llevar y qué es lo que vamos a hacer. Ah, ok. Amigos, estén muy pendientes 24-7. ¡Gracias!